Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Presentada por la ONG a instancia de los seres queridos de Ferrer García, luego de que se le prohibiera acceder en varias ocasiones al recinto penal de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde al parecer han fallecido un número indeterminado de internos en ese penal. Más de 40.000 cubanos trabajan desde sus casas ante falta de transporte en Habana. Las autoridades de la provincia intentan facilitar el llamado trabajo a distancia en todos los sectores y unidades donde sea posible, como vía para paliar la crisis de transporte actual y para evitar nuevos contagios de COVID. Insisten en que con esta vía pueden alcanzar mayores rendimientos y los trabajadores pierden menos tiempo. Entregan queja formal ante Fiscalía General por destierro de Omar a Ruiz Urquiola. El documento que denuncia el destierro forzado de la profesora universitaria cubana también fue presentado ante la Sede Nacional de Inmigración y Extranjería. Ambas instituciones gubernamentales dieron un plazo de 30 a 60 días hábiles para emitir una respuesta al respecto. Ex agente de la CIA, cadáver del Che nunca estuvo donde Fidel dice que lo encontraron. Félix Rodríguez, cubanoamericano ex agente de la CIA que estuvo relacionado con la captura y la ejecución del Che en Bolivia, dice que lo único que puede estar enterrado en Cuba son las manos de Guevara, pues afirma que el cuerpo nunca estuvo enterrado donde el régimen asegura que lo encontró. Obviamente si Fidel Castro enterró las manos entonces si hay una parte del Che en el monumento de Santa Clara, porque las manos si se las llevaron para allá. El entonces ministro del interior Antonio Arguedas, junto con una copia del diario del Che, indicó el ex agente residente en Miami. Niños cubanos viajan a juegos escolares sentados en el suelo del tren. Los de las imágenes no son niños intentando cruzar Estados Unidos en contenedores. Son niños cubanos, deportistas de alto rendimiento. Se quejó el familiar de uno de los menores. Javier Berridi dedica parodia a los ciberclarias. El popular humorista cubano Javier Berridi estrenó en la Ciberclaria Comunista una divertida parodia del tema La Mujer del Pelotero de Baby Lores, que utiliza para satirizar a quienes desde cuentas en redes sociales a menudo falsas, defienden al régimen cubano y arremeten contra quienes se muestran críticos con la gestión de Miguel Díaz Canel y su equipo. Yo por la patria y el partido sí me muero. Aunque pase hambre, no tengo ropa ni dinero. Yo sigo aplaudiendo como todo buen carnero y me creo toda la mierda que dice el noticiero. El abuso, la irresponsabilidad y las desidias todos sabemos que campan en Cuba, pero no pierde la oportunidad de sorprendernos. Luego la dictadura lamenta cuando sus atletas se quedan en el primer torneo internacional al que van. Cubana en Cienfuegos denuncia y nación de la policía ante acoso sexual de un vecino. La joven vecina de la calle Colón número 105 en la localita Cienfueguera de Palmira afirma que ha presentado varias denuncias a las autoridades y al Ministerio de Salud Pública y no se resuelve el problema. Relata que aunque el acoso se remonta al primero de abril, la situación se agravó el lunes 5 de julio, cuando se puso a limpiar la casa y su vecino, identificado como Jolesky Inaxa Campos, empezó a acosarla mirándola y boceferando por la cerca que protege la vivienda.